Olesia Muñoz tiene una semana de haber recuperado su libertad. Estuvo más de un año en prisión por el supuesto delito de terrorismo contra el Estado. Los peores días de su vida asegura haberlos vivido en la cárcel. La forma en que nos trataron, nos golpearon, producto del sufrimiento, la angustia, el dolor. El estado de salud mío se miró bastante afectado. Muñoz forma parte de las 25 mujeres que fueron excarceladas, despojadas de su nacionalidad y enviadas en un vuelo a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Adela Espinosa, otra excarcelada, asegura que también sufrió en sus días en prisión. Fue demasiado horrible porque estuve aislada realmente de todo. Las 24 horas con una funcionaria o una teniente custodiando en la celda. Pero lo más difícil para las mujeres fue la separación de sus hijos por su condición de convictas. Éramos todas mujeres trabajadoras, madres de familia. El sufrimiento de los niños es algo que, o sea, demasiado, demasiado, demasiado injusto no se lo merece. Organismos como el Colectivo de Derechos Humanos aseguran que los custodios de los sistemas penitenciarios se han ensañado más con las mujeres presas políticas, mientras las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse a la excarcelación y las denuncias de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América.